Crack, ¿estás listo para los nuevos skills y regates del FIFA 21? ¡Sí! ¿Estás listo para las nuevas celebraciones épicas y legendarias? ¡Claro que sí, Capi! ¿Estás preparado para los nuevos kits de indumentaria del FIFA 21? ¡Por supuesto! ¡Yes, yes, yes, yes! Pero lo más importante, ¿estás listo para seguir siendo mi hijo en el FIFA? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Y obviamente no queremos que te pierdas estos videos maravillosos y que seas todo un crack en la cancha. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.